Amigos tenemos el avance final de Romina Poderosa, si el capítulo número 66 es el último capítulo que tendrá esta serie Así que las cosas se vienen muy fuertes porque como vimos en este avance, que es lo que va a pasar Al parecer vemos a Virginia enloquecer, empieza a hacer alboroto en la cárcel para así llamar la atención Y bueno, ya sabemos que ella en el capítulo anterior le había pedido a su abogado que la mandaran como a un lugar psiquiátrico Como un centro psiquiátrico para que ella sí pudiera aprovechar esto y poder escapar de prisión Y dicho y hecho todo, parece que sus planes salieron a la perfección ¿Por qué? Porque en el avance final del último capítulo vemos que Virginia está siendo transportada como que en un carro Para llevarlo a un lugar psiquiátrico Todo para indicar que el nuevo abogado sí cumplió lo que ella realmente le pedía Asimismo vemos que el camión, el auto donde Virginia estaba siendo transportada Al final de cuentas termina siendo pues emboscado por un pequeño convoy o simplemente por un carro Pues donde contenían a varios sicarios no armados y así pues al parecer terminaron matando a las personas que transportaban a Virginia a su destino Y así una vez que ella terminó pues prácticamente libre le dicen que ya todo está listo para que ella pueda salir del país ¿Qué va a pasar con este personaje si llega a escapar? Honestamente no creo que salga del país o sí para volverse más fuerte y regresar con toda para vengarse de Romina Es lo que puede pasar o puede decir no sabes qué, la verdad primero acabo con Romina y después me largo del país No lo sabemos qué va a pasar, a lo mejor se vaya como ya les digo y vuelva para la segunda temporada más fuerte que nunca O simplemente digan no pues voy a acabar con Romina y después me voy del país Hago lo mío, mis negocios y regreso a vengarme de las personas que la verdad pues me traicionaron o me jugaron chueco No hablando como de sus socios, ahí está por ahí la madre de Santiago no Así que ya veremos qué es lo que pasa en el capítulo final Asimismo llegando lo más importante es la posible muerte de Santiago Como pudimos ver Marlon le dice a su hermano Leo que pues prácticamente Romina está con Santiago, con el ricachón Así que pues yo te lo dije hermano, es este, este es el tipo, te lo tienes que bajar Y pues dicho y hecho, al final de cuentas vemos en la última escena de este avance, de este avance final Vemos que Leo prácticamente comienza a apuntarle a Santiago pidiéndole a Romina que se quite Porque no la quiere matar a ella accidentalmente ¿Ustedes creen que Santiago pueda morir y ahí quede este personaje? Déjenme saber aquí en la cajita de comentarios qué es lo que piensas ¿A ti te gustaría ver la muerte de Santiago? Obviamente no Yo pienso que a nadie le gustaría ver la muerte de Santiago Pero ya veremos qué es lo que pasa, ojalá no termine Pues la verdad esto resultando en una tragedia Y que la serie pues prácticamente como que termine decepcionándonos Déjenme saber aquí en sus comentarios lo que piensan Los Leo